Música Yo ese día estaba normal en mi casa y fui a la wifi del parque a conectarme con una tablet y los amigos empezaron a escribir no, mira esto, se están manifestando en la guinera no sé qué, después en Palma Soriano todo el mundo estaba hablando de eso, todo el mundo estaba enviándose los videos y yo ya tengo eso en la cabeza coño, se están tirando para la calle está bien, entonces después cuando me voy para la casa a guardar el tablet siento una bulla cerca de mi casa y era que cerca de mi casa también estaban saliendo a protestar a manifestarse yo voy para allá a mirar y ya, y veo cómo es la cosa y me uní a la protesta porque, ¿sabes? yo estoy de acuerdo con lo que, por lo que se protestaba por libertad, por libertad de expresión por el fin de la dictadura todas esas cosas y empecé a ver que empezaron a llegar como carros de estos, de carros muy nuevos o sea, carros nuevos o tour de esos, no sé cómo se llaman esos carros llenos de, con militares adentro y llegó uno y como que me preguntó ¿qué es lo que está pasando? ¿cuál es el problema de ustedes? y yo no les respondí porque obviamente con esas formas y aparte él sabe lo que estaba pasando porque para eso lo mandaron ahí y ya, yo ignoré eso y entonces empezaron a llegar más carros de esos y unos hombres a llamar por teléfono y empezó la protesta como a caminar porque todo ese tiempo estuvimos ahí en la esquina en otra esquina de mi casa, ¿sabes? no en la misma de mi casa empezaron a caminar, a caminar, a caminar que es lo que sale ahí en los videos hasta la terminal y en la terminal ellos primero no hacían nada ¿sabes? simplemente llegaban en carros de patrulla y esas cosas y se paraban así delante de nosotros con los brazos cruzados a ver si, no sé o sea, me imagino como para intimidar o algo así, no sé se quedaban así pero ya en la terminal empezaron entonces lo primero que vi que eso no está grabado en ningún video ni lo he visto en internet es que un muchacho que estaba grabando que estaba montado arriba de una motorina le dieron golpe para quitarle el teléfono parece que como que el objetivo parece que era como que parar la grabadera y que se siguiera esparciendo la voz de que había manifestaciones y al muchacho le cayeron a golpe ahí entre cuatro o cinco policías y lo metieron adentro o sea, arriba de la motorina le dieron golpe ahí mismo y le quitaron el teléfono y lo metieron para adentro un jeep de eso de policía no sé lo metieron ahí y se lo llevaron las manifestaciones en mi zona todas fueron pacíficas por mi zona no hay tienda por mi zona no hay nada de eso todo el tiempo fue pacífico hablando lo que ya ellos llegaron a eso a dar golpe ahí todo el que estuvo ese día sabe y vio fue testigo de que la policía llegó a dar golpe no es al revés ni que la gente ni que nada ahí se fue a eso yo iba caminando para la protesta yo sentí miedo yo sabía o sea, aquí nunca se ha podido protestar yo sabía desde un inicio lo que iba a suceder de hecho yo pensé que nos iban a meter presos a todos porque en mi cuadra o sea, en mi barrio no eran muchas personas cuando yo llegué poco a poco se fueron sumando pero cuando yo llegué si acaso éramos 25 personas sabe que ahí es fácil llegar con un camión y recoger a todo el mundo yo fui con miedo y estuve con miedo todo el tiempo desde el principio a fin el pueblo habanero respondió al llamado de la revolución al igual que en sus inicios como siempre con el mismo fervor y entrega no poder decir lo que tú piensas en un país es terrorífico yo no sé es súper malo eso da mucho miedo no poder expresarte como tú quieres no poder decir abiertamente que tú estás en contra de los que están gobernando de niños tú sabes de que si tú dices abiertamente lo que piensas en contra del gobierno sufres consecuencias entiendes puede que no te metan preso ya por decirlo pero si sufres consecuencias te pueden botar del trabajo de la escuela en el barrio te pueden estar como que ser mal vistos no, no, no yo no estoy grabando ninguna privacidad yo estoy en todo mi derecho yo estoy en todo mi derecho a grabar lo que yo quiera grabar las protestas fueron como una mezcla de todo y a la vez ya se aprovechó para decir todo lo que uno pensaba ¿sabes? uno se manifestó ya porque no aguantaba más y aparte se aprovechó para decir que queríamos libertad que queríamos ya que la situación cambiara que un cambio de sistema queríamos todo ahora hay apagones y está mal o sea no deberían haber apagones pero en aquel tiempo había apagones y encima tenías que estar dentro de tu casa trancado sin nada que hacer sin enfermos también había enfermos en mi familia se murió una persona se murió un tío mío por COVID ahí dentro de la casa porque ¿sabes? todo estaba colapsado no había eso no había donde meterlo se murió ahí ya lo vine a buscar con ataúd y todo y se lo llevaron ¿hasta cuándo oroy? ya me he dicho no le hable la cara tampoco mira sufrimos sufrimos el que se nos muere familiar por parte del medicamento seguro Díaz Canel el que tiene familiar allá adentro te dicen que tienes que buscar los medicamentos en la paja como yo tengo un niño de tres años allá adentro Díaz Canel ¿dónde está? la cantidad de gente la cantidad de médicos aquí nos hace falta además en la vida yo pensé de que eso iba a suceder y no creo que suceda de nuevo porque ya se vio ya la gente por ejemplo había personas que no estaban claras por ejemplo había gente antes de eso que tú le decías en Cuba hay una dictadura y te decían no pero estás exagerando tampoco es así aquí ¿quién te prohíbe a ti a decir lo que tú piensas? nadie y a partir de ese día se vio de que sí de que si tú sales a protestar a decir lo que tú piensas te trae consecuencias a esos presos hay personas que están hasta presos veintipico de años hay como el amigo mío seis, diez, quince si tiene consecuencias y si vivimos en una dictadura